Agradecemos el aporte al señor Zunca Antar, y ahora pasamos a la localidad de Monterrico, allí está trabajando nuestro móvil con Carlos Lara, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes, trece horas con diecinueve minutos, hace un frío tremendo, a diferencia de lo que fueron obviamente otros días, y esto seguramente es uno de los motivos de los incrementos que tuvieron los precios, sobre todo del tomate, porque en la mañana de hoy se cotizaba entre cuatro, cincuenta, quinientos, y hoy ya está hasta quinientos cincuenta pesos el cajón de tomate. Como dicen, el tomate por las nubes, amanecimos en Monterrico, que es una feria tradicional, que se desarrolla martes, jueves y sábado, y estamos con Lourdes, que es una vendedora, acá en la feria mayorista de Monterrico. Lourdes, ¿qué te parece el precio del tomate? Sí, no, muy caro, muy caro, estaba barato, no me ha subido mucho, mucho la diferencia, pues, la mitad del precio, ¿no es? ¿Cuánto estaba el cajón? Dos cincuenta. ¿Cuándo conseguías dos cincuenta? El sábado, el sábado estaba baratito nomás, el martes ha subido, el martes estaba cuatro cincuenta, y ahora miran quinientos, quinientos cincuenta. ¿Y cómo hacen con con la gente? ¿A cuánto tienen que vender el kilo? Y el kilo estamos haciendo treinta pesos, después hay baratito a diez pesos, a veinte, pero son chiquititos, pues. ¿De dónde vienen estos tomates? Y hay un lindo tomatito, vienen de, ¿de dónde vienen los tomatitos? No, no es dorán. Bien. Bueno, y con los otros precios, por ejemplo, del limón. El limón, la docena, treinta, cuarenta, lo más grande, depende del tamaño. ¿También tuvo un aumento? Sí, también se fue, ¿cuánto subió? Cincuenta pesos, más o menos. El claro, cincuenta pesos más de lo que estaba. ¿Y el caso de la papa? Papita, está barata, ciento treinta, ciento veinte. La bolsa, ¿no? ¿Y el kilo cuánto? A diez nomás, diez pesitos, ¿no? Y otro precio que subió mucho, ¿cuál es? ¿Qué más subido? A ver, ¿qué te puedo decir? La selga. Ah, la verdura también está carita, el atado está cincuenta, cuarenta también algunos, pero son paquetes más chiquitos algunos. ¿Qué dice la gente? ¿Compran la misma cantidad? Se asusta, pero igual ¿qué vas a tener que llevar? Gracias, Lu. Bueno. ¿Qué tenemos acá en la mano? Este se llama ponca. Es una ponca, bueno. Bueno, mira, Jorge, ustedes en estudio, mañana es el día del amigo, eh, y prefiero que regalen este, eh, un bombón y no regalen este producto que es una ponga porque está realmente carísimo. Tres de estas mandarinas inmensas cuestan veinte pesos, parece mejor este regalar un bombón. Quiero terminar este informe, ya que las condiciones meteorológicas no son favorables, se tuvieron que suspender y también demorar algunos vuelos en el aeropuerto internacional, doctor Horacio Guzmán. Todo esto tiene que ver con una cuestión netamente meteorológica. Cerramos el vínculo. Ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Carlos Lara, y te vemos esta noche en segunda edición.